Buenos días, Jorge. Hoy vamos a realizar las actividades relacionadas con el sistema binario y quinario que ya ustedes deben haber observado en el EIDAS. ¿Cómo hacemos la actividad? Para nosotros, llevarlo de quinario. ¿Qué hacemos? Colocamos el número y lo vamos a hacer de esta manera, 625. ¿Por qué entre 2? Porque el 2 es la base del binario. 3 por 2, 6 al 6 pago, bajo el 2. 1 por 2, 2 al 2 pago, bajo el 5. 2 por 2, 4 al 5, 1. Este residuo lo encierro en un círculo y continuo dividiendo. 3 entre 2 a 1, al 3, 1. Bajo el 1, 5 por 2, 10 al 11, 1. Bajo el 2, 6 por 2, 12. Al 12 pago, encierro ese y continuo dividiendo entre 2. 15 entre 2, 7 por 2, 14. Al 15, 1. Bajo el 6, 8 por 2, 16. 6 al 16, pago. Encerramos en un círculo. Entre 2. Se paró 1, 3 por 2, 6 al 7, 1. Bajo el 8. 9 por 2, 18. Al 18, pago. Encierro en un círculo. Continúo entre 2. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2 al 3, 1. Bajo el 9. Al 9 por 2, 18. Al 19, 1. Encierro el residuo y continuo entre 2. 9 por 2, 18. Al 19, 1. 9 entre 2. 4 por 2, 8. Al 9, 1. 9. 4 entre 2. 2 por 2, 4. Al 4, pago. 2 entre 2. 1 por 2, 2. Al 2, pago. Y el último se agarra. ¿Hasta cuándo vamos a dividir? Hasta que el dividendo sea menor que el divisor. 1, no lo puedo dividir. 1, no lo puedo dividir entre 2 y queda hasta ahí. Y luego copiamos la cantidad de abajo hacia arriba. Y nos quedaría 625 decimal. ¿Es igual a qué? Comienzo de aquí para acá. 1, 0, 0, 1, 1, 1, ahora viene 0, 0, 0, 1. Y al final le colocamos el 2 que me dice que pasó del sistema decimal al sistema binario.